Un Bueno, ¿pero esto qué es? ¿Puede? ¡Síga! ¡Ah! Tú mirarás tan señores quemándote tío o no ¿Tie? Venga tío Tío, deja de hacer bailecito Ya, ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estaba dando vueltas Venga, tú que estaba dando vueltas Tirado en el suelo, tronco Estaba haciendo una croquita, tronco ¿Quién es para aquí, doña? ¿Quién has lavado, tú? ¿Qué sí? ¿Qué sí, pesado? ¿Qué te cae de boca, tronco? Ya se ha dejado un día los piños en el gordillo Mírale otra vez Esto ya es manía Que no te subas a los sitios altos, coño ¿Por qué? Porque no te caes de boca Teo, la tuya es caer de boca Te ve, te ve, un placer Mírale, a fuego Coño Sal, corre, negra ¿Qué haces? No, eso es mi moto, yo me la llevo Sálvala, sálvala Hay que salvarla Pero lo que haces es que te quemas Palotra, palotra ¡Hala, que me quemo viva! No Señora, no me voy a ir Joder, no se ha chantado esta puta Mira que he hecho aquí un ataque Es que Soy un negro, tío Y todavía tengo mi instinto animal Ahí, tengo ahí Las reacciones Estas de cuando voy a cazar a un tío Que sí, todo eso Futea al culo, tío El 4 pone la pala Soy un negro, chaval Eh, porque me han dado Están en el borde La borde del norte Eh, a la timel le metí un poco de faily Joder, qué parcula hace esta chica Me enamora de su parcula Joder, gilipollas Se tira apagado Joder, Dios, que me he metido la cabeza Me he metido la cabeza en la caja esa, tonto Aquí a la izquierda Dios, ¿y hemos salido de aquí? Nos hemos ido para allá Bueno, que me tiran paracaídas Dios, que os tiran en la cara No, joder, a ver Guarda, tira el paracaídos Pero si estás en... Te falta un cuarto de edificio todavía Ah, mirale Coño, porque conmigo te faltaba un cuarto de edificio todavía Aquí Esto es de cualquier idea Me persiguen Johnny Es broma, Johnny Joder Bueno, ¿y eso? ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Pero se las gilipollas He tirado un misil Vamos Ah, sí, sí ¿A dónde? Ahí, pero ¿por qué no la dejas conducir a mí? Tú recto Sigue Es Joder, lo reconocerás desde arriba El que tiene los jardines Bueno, un jardín ahí con un parque Es ese tan alto de ahí De la izquierda ¿Ese? ¿Izquierda? Sí, ese alto de la izquierda Lo tienes en frente a la mano Ahí ¿Qué? Eso Pero del medio ¿Y dentro de este parque? Ahí abajo En el aire no están los parques Que te pongas en el del medio En el del medio En el del medio En el del medio Ahí Joder, no Recógenme Ahí va, se activa el color A ver, guapa Ponte otro paracaídas Y no vuelvas a intentar eso En tu puta vida Muere la puerta Vuelve a conectar el mando ¡Pero coño! Espera que se me ha acabado el mando Es que siempre tiene unas manías Hay que joder, ¿eh? Joder Problemas técnicos en directo Olé, olé, olé Estoy A ver, sube Rí, cura de mujer Peso y deja de correr No No ¡No! ¡Noooo! 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 Ya, que me escuten ahí en el medio No, ahí atrás estaba Y ese Pero coño, ¿qué hace esta gente al revés? ¿Qué? Tronco la gente que va al revés ¡Lol! No le hagas nada No toques nada ¡Lol! ¿Ves al tío? Pues ya lo verás en el vídeo Pues tronco ahí aquí Ya está, muerto ¡Ahora, salta! ¡Ahora, salta! Estaba a salir de abajo, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, tío, gilipollas Es que eres retrasado Me tengo que ir ¿A dónde? Coño, robé Ojo, le he destrozado en el aire, chaval Bueno, tienes... ¡No, tío! ¡Gracias! ¡Gracias!